¿Qué es la situación y qué probabilidades hay de que crezcan más y de que esto sea una solución al tráfico ilegal de la totoaba? La verdad es que es parte de lo que venimos promoviendo en el tema de la acuacultura, particularmente en el tema de la totoaba. Curiosamente, Estados Unidos no ve con buenos ojos el que haya granjas de totoaba, porque dicen que no se podría tener el control de qué se está exportando, si es granja de mar abierto, o si es totoaba de mar abierto o de granja, cuando es genéticamente perfectamente identificable una y otra. Es un tema de carácter comercial, curiosamente, quienes no tienen demandados a nivel internacional sobre el tema de la totoaba y sobre el tema de la posible extinción de la vaquita marina, son los países altamente consumidores de buche de totoaba. O sea, los países que nos están comprando la totoaba, que de manera ilegal y furtiva se está enviando, son los países que nos tienen demandados. Entonces, este es un tema que tiene que ver más con aspectos comerciales, ya le hemos pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores la intervención. Será una iniciativa por parte del Congreso local para poder penalizar la pesca furtiva, que ahorita está sujeta de 10 kilos para arriba, ya 10 kilos es negocio hacerlo. Entonces, la idea es determinarlo en 2 kilos y ampliarlo. Hoy está determinado para la langosta, está determinado para la lista, estamos subiendo la almeja pisma, estamos subiendo la almeja generosa, en fin, otros productos de especies que consideramos importantes.